Gema Muñoz, analista web, nos va a contar todo lo que nos ha contado Marga antes. No sirve de nada si no lo medimos y si no analizamos si lo estamos haciendo bien o mal. Con todos ustedes, Gema Muñoz. Gracias. ¿Se oye bien? ¿Ahora? Sí. Bueno, me tengo que quedar aquí. Yo normalmente me paseo mucho. Entonces, si se me va la pinza y empiezo a pasear, me hacéis alguna seña o algo que no se me oye. Bueno, esta es una charla de introducción a la analítica web. Pero he dejado un poquito de tiempo al final por si alguien se queda con ganas de más. La analítica web es lo que tiene, que engancha mucho. Y queréis avanzar un poquito más. Entonces, empezamos hablando un poquito sobre mí. Yo os cuento porque creo que es interesante. Creo que es interesante hablar un poquito de cómo surge la necesidad de la analítica web. Como bien ha dicho Javi y Margao tuita antes, cuando empieza Internet, cuando surge la necesidad de saber cómo está funcionando, ya no solo una estrategia en Internet, sino cómo estamos repartiendo el dinero, repartiendo el presupuesto en diferentes zonas del marketing online, surge la necesidad de medirlo. De medirlo porque, lógicamente, no es lo mismo poner dinero en buscadores si luego no estamos recogiendo los frutos que tenemos que recoger en buscadores. No es lo mismo dejar un montón de dinero para redes sociales y contratar un especialista como Community Manager si luego no estamos vendiendo nada por redes sociales. Y ya no solo venta. Estamos hablando de sacar partido a una estrategia en Internet. Entonces, yo soy Gemma Muñoz, tengo una web que se llama Sorprendida, es mi nick en Twitter también, y me dedico a ser consultora estratégica de analítica web. A quien le interese también el tema tenemos, ahora, este año también he sacado un libro, se llama El arte de medir, y a todos aquellos que estén interesados en la analítica web, pues les he hecho un libro de mi blog para que puedan introducirse con ganas y con fuerza en el mundo de la analítica web. Dicho esto, vamos a empezar a hablar sobre de qué va la analítica web, qué estamos realmente haciendo en la analítica web. Mirad, este es mi día a día. Yo suelo consultar un montón de herramientas que me ofrecen datos. Ese tipo de cosas. Mi misión como analista web es analizar estos datos. ¿Pero analizarlos con qué fin? Pues lo que os contaba, saber exactamente qué está pasando en Internet y cómo tengo que seguir poniendo dinero, cómo tengo que seguir realizando estrategias para sacar el máximo provecho de la web. Entonces, y esto es lo que le cuento un poco a mis clientes. ¿Para qué sirve realmente la analítica web? La analítica web se sustenta sobre cuatro pilares. El primero es el conocer al usuario. ¿Quiénes son los que están entrando en mi sitio web? ¿Qué hacen en mi sitio web? Y por su navegación y por su comportamiento mediremos también su satisfacción. ¿Con qué fin? Básicamente, con el fin de entender qué hacen en mi sitio web. Mirad, cuando una persona saca una web, normalmente lo que ella pretende con la web, esta persona pretende con la web, puede ser vender, puede ser referente en una comunidad, por ejemplo. Pero sin los usuarios no van a ser capaces de llegar a sus objetivos. Entonces, solamente entendiendo cómo funcionan esos usuarios, cómo están utilizando esos usuarios la web, van a ser capaces de saber si su estrategia tiene o no tiene sentido. Entonces, lo primero que hace la analítica web es identificar a los usuarios para aumentar su satisfacción. ¿Por qué? Yo creo, o tengo la teoría, de que al final en Internet va a estar todo el mundo. Todo el mundo que no está ahora va a estar. ¿Qué significa? Que hay muchísima competencia. Con lo cual, al final, lo que va a marcar el éxito o no éxito de una empresa o de una persona en Internet va a ser la personalización de la oferta, de esa oferta. Entonces, si personalizamos la oferta en base a los usuarios que tenemos, porque les conocemos, probablemente lleguemos al éxito mucho más rápidamente que si hacemos algo muy general y no conocemos realmente quién está en nuestra web. El segundo pilar es evaluar la web, pero evaluarla a todos los niveles. A nivel de contenido, a nivel de diseño, a nivel de usabilidad, a nivel de landing pages, del posicionamiento en buscadores, qué encuentran los usuarios cuando llegan a la web. Y, sobre todo, a nivel de persuabilidad. Es decir, la capacidad que tiene mi web de hacer que una persona llegue a cumplir mis objetivos. Solamente evaluando la web, evaluando el contenido, podremos llegar a ese punto que os comentaba de la personalización. El tercer pilar, lógicamente, es mejorar el ROI. ¿Dónde estamos invirtiendo? ¿Cómo estamos invirtiendo? ¿Y qué estamos logrando con esa inversión? Si sabemos dónde estamos haciendo dinero y dónde estamos perdiendo dinero, vamos a poder remitir el dinero que tenemos, el presupuesto que tenemos en aquello que realmente está funcionando o meter dinero en algo que no está funcionando y debería estar funcionando. Conociendo realmente nuestra estrategia, estrategia de presupuesto, estrategia de marketing, vamos a poder conocer si estamos funcionando bien y estamos llegando a nuestros objetivos. Y, finalmente, aunque no por ello no es importante, es conocer también el mercado. Mirad, no es lo mismo estar, por ejemplo, si somos una inmobiliaria, podemos ver que en los últimos dos años probablemente nuestro negocio esté yendo en este sentido, hacia abajo. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que tenemos que medir realmente es cómo estamos con respecto a la competencia. Estamos perdiendo dinero, perdiendo usuarios, perdiendo ventas a la misma vez que los competidores. Vamos más deprisa, vamos más despacio. Así nos van a dar un contexto, el medir qué parte del mercado tenemos y cómo estamos reaccionando frente a ese mercado, nos va a dar un contexto en el que vamos a saber perfectamente si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo tan bien. Entonces, la analítica web, lógicamente, va de datos, va de tendencias, va de qué ha pasado. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de saber qué puedo hacer para que siga pasando lo bueno y no pase o no vuelva a pasar lo no tan bueno. Entonces, al final, la analítica web, todo el mundo la asocia un poco con eso, con voy a medir qué datos tengo, estadísticas, mucho Excel. Y sí, va de mucho Excel y va de muchos datos. Pero realmente a lo que tiene que aspirar el analista web y lo que define o distingue al analista web de una máquina es esto. Son las estrategias, son los cambios sugeridos en base a esos datos y, por supuesto, son las acciones. La analítica web va de encontrar dónde se puede meter mano. Yo estoy haciendo una campaña en marketing, voy a ver qué está funcionando y qué no está funcionando para saber qué, dónde puedo meter mano, para llegar a cumplir mis objetivos. ¿Cómo hacemos esto? Mirad, normalmente, todo este círculo representa todos los clics, toda la información que podemos recoger de herramientas como Google Analytics, por ejemplo. Google Analytics es la herramienta de analítica web por excelencia, puesto que es gratuita. Al final ha sido la que ha democratizado un poco el uso de la analítica web en empresas no tan grandes que no se podían permitir el gastar dinero en una herramienta de analítica web que cuesta un dineral. Y cualquiera puede medir su blog, su empresa, lo que sea, con una herramienta como Google Analytics. Entonces, todos estos datos, realmente, el analizarlos nos lleva a muy poquito insight. Insight es una palabra en inglés porque no he encontrado realmente la buena traducción al castellano. Básicamente, lo que intento decir es que, por muchos datos que analicemos, al final, este tipo de datos solamente nos lleva a poder llevar a la acción cosas pequeñas. ¿Por qué? Porque solo tenemos datos. Si nos quedamos aquí en simplemente analizar cuántas visitas llegan a mi web, por dónde se mueven y qué compran, al final podemos sacar pocas conclusiones. Entonces, ¿de qué se trata la analítica web? No se trata de sacar unos datos. De verdad, si se tratara solamente de sacar unos datos, ponerlos en Excel y mostrarlos así de una manera mona en un cuadro de mando, yo estaría ya ahorcada con el cable del ratón. No, la analítica web va de algo más que eso. Ahora lo vamos a ver. Entonces, teniendo los datos, hemos sacado los datos de la herramienta y todo esto, ¿qué podemos saber? Este tipo de preguntas. A mí me gusta mucho el preguntarme cosas, el poder dar respuesta a cosas. Entonces, podemos dar respuesta a preguntas tipo cuántas visitas llegaron, desde dónde, cuántas siguieron adelante, qué contenidos vieron. O sea, todo lo relativo a lo que os comentaba antes, a los tres pilares. ¿Quiénes son? ¿Por dónde se mueven? ¿Y qué hacen en mi web? ¿Vale? Pero hay algo más. Esto es a lo que tiene que aspirar el analista web. ¿Vale? Esto es de lo que va el libro de mi maestro, mi mentor, Avinash Kaushik. Para los que no lo conozcáis y os guste la analítica web o este tipo de temas, de verdad os recomiendo su libro, Web Analytics 2.0. Lo que os comentaba, mirad, el círculo grande, ClickStream, es los datos que sacamos de la herramienta. Hay mucho más aparte de eso. Y ahí es donde el analista web tiene que darlo todo. Donde, si vamos como una cebolla quitando capas, cuando ya sabemos el qué, qué ha pasado, nos quedamos con el análisis de lo que ha pasado, pero no tenemos acceso por medio de una herramienta de analítica web. Es decir, por ejemplo, si la empresa resulta que tiene también capacidad de venta offline, está bien saber cuánto hemos vendido online. Pero necesitaremos también saber cuánto estamos vendiendo offline, qué tipo de usuarios llegan a nuestras tiendas físicas, etc. ¿Vale? Complementar los datos del qué ha pasado con el cuánto. Cuánto representa la parte online contra la parte offline, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a ir ahora a profundizar un poco más en las siguientes capas. Las siguientes capas son geniales porque son el por qué. Mirad, el analizar los datos de una herramienta nos van a decir qué ha pasado, pero no nos dice por qué ha pasado o por qué ha podido pasar. Eso tenemos que deducirlo nosotros. Y hay veces que no podemos deducirlo. ¿Por qué? Porque estamos contaminados por nuestra propia web. La conocemos tan bien que no somos capaces de discernir qué le ha podido pasar al usuario para no llegar a cumplir un objetivo determinado. ¿Vale? Entonces, con estas dos capas, la experimentación y el testing. Experimentación queda como así en inglés fatal. El testing, ¿vale? El testar y la voz del cliente, las encuestas y tal, ahora veremos ejemplos, nos van a determinar por qué puede estar pasando lo que estamos viendo en los datos. Lo que la primera capa nos está diciendo. ¿Vale? Finalmente, la inteligencia competitiva. El cuarto pilar del que os hablaba al principio. ¿Qué está pasando en el mundo? No nos podemos quedar en vernos a nosotros mismos. ¿Qué está pasando en el mundo? Yo puedo estar muy contenta porque este mes resulta que hemos aumentado las ventas un 500 por 100. ¡Wow! Fenomenal. Pero, ¿qué pasa? Que si el de al lado está aumentando las ventas un 800 por 100, mi 500 por 100 no es tan bueno. Tengo que saber poner un poco de contexto. ¿Vale? Todo eso, todo junto, nos va a llevar a que nuestra pequeña parte de acciones, nuestra pequeña parte de insights, sea cada vez más grande. Porque podremos tener tanta información que la vamos a transformar en conocimiento, ¿vale? Y así poder sacar conclusiones reales y ayudar a las personas que toman las decisiones en Internet para poder mejorar, optimizar el negocio. ¿Vale? Entonces, el cuanto, lo que os he comentado, ¿qué podemos también saber sobre el negocio desde fuera? Cuánto hemos aumentado, cuánto hemos reducido, cuánto hemos mejorado, independientemente de la naturaleza del sitio web. Tendremos que saber cuánto representan los datos que estamos hablando. ¿Vale? Miki, que me quitan la concentración. Vale. ¿Cómo experimentamos? ¿Alguien ha hecho alguna vez un test A-B? ¿Nadie? Hay mentes vírgenes, me encanta. Vale. Un test A-B, os aviso, si empezáis a hacer un test A-B, es muy, muy, muy adictivo. ¿Vale? ¿Qué es un test A-B? Mirad, un test A-B es la cosa más fácil del mundo mundial. Significa que tú tienes una página web, ¿vale? Imaginaos que tenéis, la versión A es vuestra página web, ¿vale? Una de vuestras páginas web. La home, una landing page, o sea, donde aterriza alguien, o sea, muchas visitas, etc. Bueno, pues tú detectas que no está haciendo lo que debería hacer. Entonces, ¿qué haces? Generas una hipótesis y dices, oye, pues mira, a lo mejor, si tomamos todos los elementos de la opción A y los pasamos, los cambiamos de ubicación, a lo mejor sí que logramos lograr nuestros objetivos. Sí que llegamos a cumplir nuestros objetivos. Entonces, tengo una página A y lo que hago es crear una versión B, ¿vale? Cojo una herramienta gratuita como Google Website Optimizer, ¿vale? Y lo que hago es decirle a Google Website Optimizer, tengo mi página normal, la página A, pero cuando una visita pida la página A, no le muestres a todas la página A, muéstrales también la página B, para ver cuál funciona mejor al mismo tiempo. Te quitas estacionalidades de encima, ¿vale? Entonces, ¿qué hace la herramienta Google Website Optimizer? De forma totalmente aleatoria, todas las personas que pidan la versión A, a la mitad exacta les muestra la versión antigua y a la otra mitad le muestra la versión nueva. Cuando consigue una muestra suficiente de visitas, decide cuál de ellas gana, ¿vale? En este caso, aparte de la versión A y la versión B, lo que tenemos que definir es qué vamos a considerar como conversión, ¿vale? En el ejemplo, conversiones que se interesen por el formulario para darse de alta. En la versión A lo tenemos arriba a la derecha y en la versión B, abajo a la izquierda. ¿Lo veis? Entonces, al cabo de, como mucho dejarlo correr tres semanas, ¿vale? Si hacéis un test. Al cabo de tres semanas sabremos cuántos formularios han visto los de la versión A y cuántos formularios han visto los de la versión B. ¿Por qué digo que es adictivo? Porque lo es. Porque gana la B, como veis, 50 contra 75 y viene el momento y por qué, ¿vale? ¿Por qué hemos logrado más formularios con la B que con la A? Y entonces te metes en un bucle, ¿vale? Casi sin fin, en el que empiezas a hacer pruebas y al final dejas la página optimizada al máximo. Para que os hagáis una idea, Google, Google, página blanca con el Doodle arriba, la cajita de búsquedas más el botón buscar, testa. Testa la longitud de la cajita, testa el botón, testa la distancia entre el Doodle y la búsqueda. O sea, hay mucha gente que me dice, ¿pero cómo voy a testar yo si tengo una página muy clarita que tiene cuatro cosas? O sea, si Google testa, tú también puedes testar. Y luego tenemos el caso de Amazon.com. Amazon.com tiene a la vez corriendo mil tests. No sobre la misma página, varias páginas, mil. ¿Por qué? Porque las cosas cambian muy deprisa en Internet. Entonces, está muy bien el ir. O sea, ¿os conocéis el libro este de Quién se ha llevado mi queso, no? O sea, no estar esperando a que las cosas vayan mal. Intenta optimizar desde el minuto uno tu web. ¿Qué funciona mejor? ¿Qué tipo de diseño funciona mejor? ¿Qué tipo de contenido funciona mejor? ¿Vale? De verdad es muy fácil y es gratuito. Entonces, un ejemplo. Un ejemplo real. Mirad, esta es la página normal. ¿Vale? La original. Si veis, lo que queremos hacer es que la gente se dé de alta. ¿Vale? Sign up now. Y esta es la hipótesis que se creó. Básicamente, lo que decíamos es que el formulario echaba mucho para atrás y que probablemente era mucho mejor el no darle al usuario la opción de hacerlo directamente. Sino que mantener su interés, o sea, tener su interés para que realmente se quisiera dar de alta. ¿Vale? ¿Cuál creéis que funcionó mejor? ¿La antigua o la nueva? ¿A quién le gusta más la antigua? Gana la nueva. Yo creo, ¿no? Uy, desde aquí, espera. Me he ido muy lejos, me he emocionado. Ya. A ver, ahora. Se incrementó en un 60% la conversión. En un 60%. Mirad, tengo mucha experiencia testando. Simplemente poniendo en Alemania, teníamos un botón de llamada a la acción que era comprar. Kaifen o algo así. Si hay alguien que sabe alemán, por Dios que me diga. Kaifen. Kaifen o algo así. Bien. Kaifen. Bueno, pues nosotros le pusimos en el mismo botón, o sea, misma longitud de botón, mismo grosor de botón, mismo color de botón, le pusimos una palabra de cuatro letras que se dice yet, que debe ser algo así como ya, ahora, algo así. Incrementó en un 23% la conversión. Y os digo, un 23% la conversión se me llena la boca y vosotros decís, pues bueno, un 23%. O sea, estamos hablando de muchos, muchos miles de euros. O sea, simplemente con, que no hay que hacer una página totalmente distinta a la que ya tenemos, no, simplemente probando ese tipo de cosas puedes aumentar la conversión. Puedes llegar a tener un sitio web altamente optimizado, ¿vale? Y lo bueno es que cuando te pongas ya no puedes parar, ¿vale? Así, a modo de WhatsApp os pongo esto. O sea, es que es verdad. O sea, estamos haciendo testing en todo momento. Si tenéis novios o novias, estamos haciendo testing en todo momento. O sea, venga, voy a intentar que me lleve al cine. O sea, cariño, me llevas al cine, el copy no funciona, pues a la siguiente vez, ¿qué haces? Oye, vamos al cine, ¿no? O sea, vas cambiando cosas. Tu propia personalidad va cambiando. No la personalidad, sino la forma de hacer las cosas. Vamos a testar en la web. Incluso en tu blog puedes testar. ¿Vale? Bien. Pasamos al siguiente punto. La voz del cliente. ¿Por qué? Yo sé que hay muchos hombres en la sala y que os cuesta. Os cuesta ese tema de preguntar, os cuesta. ¿Vale? Pero hay que hacerlo. O sea, el llegar a saber por qué puede estar pasando algo es la diferencia entre llegar al éxito y no llegar al éxito. Os digo, estáis contaminados por vuestra web. Yo misma, en los clientes, tengo, como ya me lo sé, pues intento no meterme demasiado en su filosofía cuando estoy analizando su web. Porque no quiero verla por sus ojos, por los ojos de la empresa. Si no quiero verla por mis ojos, los ojos del usuario. ¿Vale? Cuando yo ya llevo tres, cuatro meses en un cliente, yo ya estoy también contaminada. ¿Vale? Entonces, tenéis que tener en cuenta que es muy fácil contaminarse por tu web. Tenéis que intentar saber en todo momento qué está pasando con los datos y por qué puede estar pasando. ¿Vale? Hay tres tipos de encuestas o para saber cómo ve el usuario tu web. La primera es un test de usabilidad tradicional. ¿Vale? Es coger a una serie de personas, normalmente estará entre 8 y 12. ¿Vale? Bien elegidas, bien segmentadas. Para que cojan todo el ámbito, o sea, todo el target al que quiere llegar tu empresa. Les pones delante de un ordenador y les dices, llega, haz esta tarea. Ahí es donde realmente se ve si la usabilidad, si el contenido, si el diseño gusta o no gusta. Si tú le dices a alguien, y os puede valer vuestra propia madre, ¿vale? O sea, alguien que no tiene nada que ver con internet, nada que ver con tu web, la pones delante de un ordenador y dices, intenta contratar un seguro y no es capaz de contratar un seguro, preocúpate. Porque lo que tú piensas que va a funcionar, no funciona. ¿Vale? Entonces, está muy bien, este tipo de test se llevan haciendo muchísimo tiempo para determinar si está algo funcionando o no está funcionando. ¿Vale? Luego tenemos también lo tradicional, la encuesta al cliente. Tú llegas y le preguntas un cuestionario de calidad, sobre todo a quien te está comprando. Mirar, es mucho, mucho, mucho más barato fidelizar a un cliente que captar un cliente. Entonces, si tú ya tienes unos clientes y tienes una base de datos con todos los nombres de los clientes y sus teléfonos y tal, llámales de vez en cuando. Oye, ¿cómo estás? ¿Te ha gustado la experiencia en la web? Bla, bla, bla. ¿Qué cambiarías? ¿Qué no cambiarías? Son los usuarios de tu web. ¿Vale? Si puedes hacerlo también por redes sociales, lo hace por redes sociales. Pero intenta escuchar su opinión. Y finalmente, la que a mí me gusta más, las encuestas online. También son gratuitas, ¿vale? Os he puesto un ejemplo de SurveyMonkey, pero tenéis bastantes softwares en el mercado gratuitos. Y esto es que en un momento dado, por favor, que no sea en la home, ¿vale? En un momento dado, al usuario le sale un cuestionario. Hace 10 años quizás fuera difícil que alguien te contestara un cuestionario en internet. Ahora no. Ahora con las redes sociales todo el mundo opina y a todo el mundo además le gusta opinar. Entonces, normalmente te contestan, ¿vale? ¿Por qué digo que no lo pongáis en la home? Porque no sé si os ha pasado alguna vez, vosotros que sois usuarios avanzados de internet, que habéis llegado a un sitio y lo primero que te sale es una encuesta. Y dices, pero si no he entrado. O sea, es que no sé qué contestarte. ¿Vale? Entonces, intentar ponerlo siempre cuando sepáis que la persona ha estado mirando la web o ha estado intentando hacer algo, etcétera. ¿Vale? Entonces, con una encuesta online puedes llegar a conclusiones de por qué pueden estar pasando las cosas en tu sitio web. Yo siempre aconsejo no más de tres, cuatro preguntas y todas, todas, preguntas cerradas salvo la última. ¿Vale? Porque si no, si alguien tiene que contestarte a preguntas y son todas del tipo abierta, tira para atrás. Entonces, intentar con las primeras preguntas segmentar un poco la audiencia, quién te está contestando, de dónde viene, quiénes son tal. Y luego, con la última pregunta ya, que se explayen. ¿Vale? Y me cuenten lo que quieran. Aparte de este tipo de encuestas, a mí me gustan mucho. Os voy a hablar de una encuesta que ha salido hace poco que se llama Kiss Insight. No es una encuesta realmente. Lo que hace Kiss Insight es que en un momento dado te aparece una pequeña pestaña, un pop-up, que te pone, ¿por qué no estás comprando? Por ejemplo. ¿Vale? ¿Cuándo es bueno esto? Pues en la típica penúltima página antes de que alguien compre, que de repente la persona que tiene que comprar se va del sitio web, que le salga esto antes de irse y le diga, ¿por qué te vas? ¿Por qué no has comprado? Vale, un poco más sutil, mano izquierda, bla, 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 pero entendéis la idea, ¿no? Es gratuita también la herramienta. Os aseguro que llegas a conclusiones que a lo mejor tú no habías visto y te las lanzan a la cara, ¿vale? O sea, pero además si lo utilizas bien, o sea, lo utilizas justo en el momento que tienes que utilizarlo, lo que haces es que te contesten los cabreados, ¿vale? Y los cabreados son los que te interesan. Sabiendo lo que piensan los cabreados, sabes exactamente dónde está el problema, ¿vale? En una encuesta que todo el mundo te dice, no, está muy bien, está muy bien, no te ayuda en nada, no cambias nada, ¿vale? Tu ego, bien. Pero no te ayuda realmente a mejorar. En cambio, si por ejemplo a mí me pasó en un cliente que resulta que ofrecía un producto y que hasta el último momento no hablaba de la comisión de ese producto. Entonces, la gente que había estado página a página llegando a contratar ese producto se encontraba con que veía la comisión en el último momento. Ladrones, tramposos, no sé qué, pero ¿qué es lo que estaba pasando? Que la comisión estaba en un sitio erróneo, punto. Y nosotros no lo veíamos porque estábamos ya contaminados, ¿vale? Para eso sirve este tipo de encuestas, no para que nos digan lo bonitos que somos en Internet. Bien, después de la voz del cliente, ¿qué teníamos? ¿Os acordáis? Teníamos la parte del porqué, que teníamos la inteligencia competitiva. ¿Por qué? Porque si tú miras los números de Cristiano Ronaldo este año, a nivel de goles, a nivel de pases, yo soy el Madrid, ¿vale? A nivel de pases, a nivel de que ha ganado una copa del rey, no te rías Esteban, ha ganado una copa del rey por un gol suyo, dice, joder, es que soy el mejor, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que no, que no, que no. Tienes que mirar alrededor. Por mucho que tú hagas dinero, por mucho que tú hagas muchas cosas bien, puede ser que no seas el mejor, ¿vale? Por mucho que venda Carrefour, puede ser que Mercadona le esté comiendo el terreno. Este tipo de cosas. No podemos quedarnos parados simplemente con nuestros datos, ¿vale? Hay herramientas gratuitas también para ver cómo lo está haciendo la competencia. La buena noticia es que puedes ver gratuitamente cómo lo está haciendo la competencia. La mala noticia es que ellos también pueden ver cómo lo estás haciendo tú. Con lo cual, os aconsejo que seáis primero los que veáis a la competencia antes de que os vean ellos a vosotros. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que para realizar todas, todas, la parte de la cebolla, ¿vale? Tenemos herramientas totalmente gratuitas. ¿Por qué? Porque las herramientas, señores, son gratuitas. El que no es gratuito eres tú, como analista web, ¿vale? Que es el que va a poner todas las piezas, el que va a encajar todas las piezas del puzzle y el que va a determinar los pasos a seguir. Con lo cual, si tú te estás gastando, conozco muchas empresas, un 90% del presupuesto de analítica web en una herramienta, te va a quedar solamente un 10% para el analista, que es el que va a marcar la diferencia. ¿Vale? Así que mejor, gástate un 10% en las herramientas y un 90% en el analista. O sea, en mí y en mis amigos, ¿vale? ¿Cómo hace el analista y por qué el analista es el valor añadido? Mirad, Pérez Rovira es uno de mis maestros, es catalán. Alguien tiene, vamos, tiene que tener algún, algún, ¿cómo se dice? Algo malo, ¿no? Algún defecto, Pérez Rovira hizo un ejemplo que ilustra muy bien qué hace el analista web. Mirad, el analista web lo que hace es sacar datos, ¿vale? ¿Qué son los datos? Pues los datos son, por ejemplo, si me hace caso, ¿vale? Los datos son una serie de calles, ¿vale? En el caso de este mismo, tenemos la calle Gran Vía, la calle San Bernardo, la calle La Luna, son calles de Madrid, ¿vale? Tenemos un montón de calles. Visitas, tasa de rebote, ingresos, bla, bla, bla. O sea, datos que sacamos de herramientas, ¿de acuerdo? Si estos datos los colocamos en un mapa, los ponemos en contexto, ¿qué aprendemos? Pues aprendemos que la calle Gran Vía y la calle San Bernardo se juntan, veis ahí abajo, y que son importantes. Aprendemos que la calle Correa de Baja de San Pablo no se cruza con las otras, pero también es importante. Y sobre todo aprendemos que si estamos en la calle Gran Vía y queremos llegar a la calle Don Felipe, vemos más o menos qué ruta tenemos que hacer, ¿vale? Cuando nosotros ponemos los datos en un mapa, cuando nosotros tomamos los datos, visitas, tasa de rebote, conversiones, todos los datos que tiene la analítica web y lo pone a disposición de nosotros, los ponemos en contexto, lo que estamos haciendo es transformar los datos en información. Pero no nos podemos quedar ahí. Lo que tenemos que hacer es, como os decía, saber dónde estamos, en este caso en la calle Gran Vía, y dónde queremos llegar, para trazar la ruta. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Y cómo puedo llegar? Eso es conocimiento. Y es a lo que la analista web tiene que tender, a transformar los datos en conocimiento. No sirve de nada dar una retaila de datos, no sirve de nada yo decirle a un director de marketing, oye, mira, las calles son ta, 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 ta. No. Dile dónde estamos y dónde queremos llegar. Esto es Google Maps. Google Maps, cuando tú le dices que estás en la calle Gran Vía y que quieres llegar a la calle Don Felipe, siempre te da la misma ruta, ¿vale? Siempre. De igual como la pongas, siempre te da la misma ruta. Esa es la diferencia entre la analista web y la máquina. Que la analista web sabe que no puede ir por la calle San Bernardo porque está en obras, entonces tenemos que intentar atajar por otro lado. Traducido al lenguaje empresarial, no podemos gastarnos más dinero en AdWords porque no tenemos más presupuesto, tenemos que hacerlo en redes sociales. Vamos a cambiar un poquito la ruta, pero para seguir llegando al objetivo. Eso es lo que hace la analista web. Y por eso una máquina no la sustituye. Entonces, ¿cuál es realmente el peligro del analista web? El peligro es la cantidad insana que hay de datos en todas las herramientas de las que hemos estado hablando. O sea, podemos sacar... A mí me ha pasado, ¿eh? O sea, en un cliente que tenía, para os hagáis una idea, cinco millones de visitas mensuales, cinco millones, yo al final he estado analizando segmentos que contenían únicamente diez visitas. Porque vas profundizando, vas profundizando, vas cruzando datos, vas... Ah, porque tienes ahí un montón de historias, ¿vale? Entonces, al final, te quedas con diez. ¿Os gusta el fútbol a vosotros? Que estoy aquí yo con metáforas futbolísticas. ¿Quién ve los sábados el partido de la Sexta? Uno. Por favor. Varios. Vale. Gracias. ¿Quién no ha pensado nunca los de las estadísticas de la Sexta se fuman un porro antes de empezar a trabajar? O sea, tú estás viendo un partido de la Sexta, ¿vale? Y en la parte de arriba, a la izquierda, de repente, vamos a poner el Valencia-Atleti de Bilbao, de repente, va a sacar un córner el Valencia, ¿vale? Y hay alguien que pone, el estadístico, estadista, o como se llame, de la Sexta, pone, el Valencia no mete un gol sacado de córner de cabeza desde la temporada 91-92. Vale. Yo soy el Valencia. Y digo, pero a mí qué me importa que lo meta con la cabeza, que lo meta con el pie derecho, con el codo. O sea, que lo meta. Que meta el gol. Soy del Bilbao, perdón, del Athletic. ¿Y qué pienso? Joder, que, pues si no, pues, que se lo saquen arriba, pero que hagan algo. O sea, realmente no te lleva a tomar decisiones. No te lleva a ponerte nervioso si eres del Valencia o ponerte nervioso si eres del Athletic. No. Te está dando datos sin sentido, divertidos en un momento y tal. Eso es lo que pasa cuando no sabes realmente qué objetivo tienes con los datos. que puedes terminar dando estadísticas de la sexta, como lo llamo yo. ¿Vale? O sea, estadísticas graciosas. Pues, ¿sabes que llegan más hombres que mujeres a la web y que ven y que se quedan tres minutos? Y, o sea, ¿qué me ayuda eso a mejorar mi negocio? ¿En qué me ayuda eso a tomar decisiones? En nada. En nada. Vamos, a mí por lo menos. Nada. Entonces, tenemos que tener muy claro dónde estamos, dónde queremos llegar y qué indicadores son los que me van a ayudar a saber cuán cerca o lejos estoy de tener mi objetivo, de cumplir mi objetivo. ¿Vale? A ver. Ahora. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Si queréis ser analistas web, lo primero que hay que hacer es dedicar un 10% del tiempo, 10%, a sacar datos, recopilar, todo lo que son métricas, qué ha pasado. ¿Vale? Luego, el paso dos será recopilar todos esos datos y ponerlos en un mapa. ¿Os acordáis? Hacer que esos datos se conviertan en información. En este momento, sí que vamos a emplear el 50% del tiempo. Porque si dedicamos más de un 10% a sacar los datos, tendremos menos tiempo a analizarlos. Y aquí es donde tenemos que darlo todo. ¿Vale? En el análisis. Entonces, sabiendo qué datos tenemos, vamos a buscarle el contexto a las KPIs, vamos a ver la efectividad de las acciones, vamos a ver cómo están funcionando nuestras landing pages, dónde aterriza el usuario, vamos a profundizar en los test a B que hayamos lanzado, vamos a hacer lo gordo. ¿Vale? ¿Qué más hacemos? Analicémoslo todo. Aquí os pongo algún ejemplo, ¿vale? De lo que se suele hacer. Pues analizar tanto la adquisición como la retención de los visitantes. Analizar las microconversiones en los procesos. Es decir, no solamente quedarnos en cuánta gente ha terminado de comprar, sino cuántos se han quedado en el paso justamente de antes. ¿Cuánto estamos dejando de ganar? ¿Dónde estamos teniendo problemas y dónde deberíamos arreglar algún tipo de página, algún formulario? ¿Vale? También contrastar con los datos offline o de otras fuentes. El how much. ¿Vale? Del gráfico. Averiguar qué se busca en el sitio web, qué se busca en internet, los datos cualitativos, los datos de la competencia, segmentar, todo ese tipo de cosas que hacen que el día a día el analista sea divertido. ¿Vale? Entonces, en este paso dos, para resumir, lo que intentaremos contestar es este tipo de preguntas. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha pasado? ¿Cuándo ha pasado? ¿Dónde ha pasado? ¿Qué más ha pasado? Incluso el por qué ha podido pasar. ¿Vale? Aquí es donde ponemos todos los datos en el mapa y sacamos información de esos datos. Ya no estamos dando datos. Ya estamos generando información. ¿Vale? Y aquí viene el paso tres. Mucha gente se deja todo el tiempo en sacar los datos y poquito tiempo en analizarlos. Pero, a lo que, lo que a mí me duele y lo que intento evangelizar siempre es que mucha gente no termina en el paso tres. Tú puedes hacer el análisis de tu vida y puede llevarte un análisis tres meses. ¿Vale? Pero, si tú no identificas los cambios para mejorar, si no haces bien las conclusiones, no das recomendaciones, no diseñas, un dashboard potente en el que transmitir la información, ¿vale? No hablas con los implicados a ver qué tipo de información necesitas, tu análisis no valdrá de nada. Teníamos el 10% del tiempo en sacar la información, el 50% en traducirla a información, ¿vale? En datos e información. Ahora tenemos que dejar el 40% restante para transformarlo en conocimiento. ¿Vale? Esto es lo que hace el analista web. Entonces, tenerlo muy claro, esta tercera parte es de la que os hablaba. Si yo solamente saco los datos de la herramienta, que ojo, mi hijo de seis años puede sacar datos de la herramienta, ¿vale? Si yo me quedo simplemente en analizarlos, en pasarlo a un Excel, ponerlo bonito, hacer las correlaciones de los datos, bla, 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 estaría muerta hace tiempo. ¿Vale? La de formar parte de la solución y no del problema es la que me permite a mí crecer y evolucionar. Tanto como profesional como incluso como persona al no volverme loca en el trabajo. ¿Vale? Entonces, no nos olvidemos, aquí es donde el analista web es pieza clave. Las dos primeras partes las puede hacer una herramienta e incluso ahora con la API de Analytics y tal puede sacar los datos directamente al Excel y ya te monta al Excel todo el tinglado, ¿vale? del análisis. Aquí es donde el analista web es pieza clave, donde se ve perfectamente que se necesita una persona para la estrategia de marketing, para el poder optimizar bien la web. ¿Vale? Entonces, os he puesto un ejemplo de la gestión del tiempo en el que resumo el 10% las tendencias y los cambios que ha pasado, el 40% perdón, el 50% el análisis y la profundización en los datos para la información y el 40% del tiempo para realizar la estrategia de optimización. El de al lado es de Avinas Kausik. Él ha incluido también el tiempo que va al baño y que come y que contesta los emails, ¿vale? O sea, yo esto no tengo ni tiempo de hacerlo. No, es coña. O sea, para que os hagáis una idea de cómo se distribuye el tiempo en un buen profesional como un analista web. ¿Vale? ¿Cómo se aprende a hacer esto? Mira, yo llevo relativamente poco tiempo siendo analista web. Llevo desde el 2004, son siete años. ¿Vale? Siete años. Parezco que llevo toda una vida, pero bueno, son siete años. Todos los analistas web de mi generación, que llevamos más de cuatro años, hemos aprendido a golpe de ah, pues mira, va a ser que esto es esto. Ah, mira, pues va a ser que esto es esto otro. O sea, en la experiencia, yo llegué por casualidad y es lo que lo que ha llegado, o sea, todos los que hemos llegado en ese momento, hace entre cinco y siete años, hemos llegado por casualidad. ¿Qué se hace ahora? Pues ahora se puede estudiar. ¿Vale? Se ha creado un máster en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza y también en Valencia, ¿vale? Para saber cómo ser analista web. Para aprender todo lo que nosotros llevamos siete años aprendiendo a base de trompicones, pues ponerlo todo bajo el mismo marco y aprender no solo a ser analista web, sino también cómo ayudar a un SEO, cómo ayudar a una persona que hace una estrategia en campañas AdWords, cómo ayudar al de redes sociales, etcétera. Entonces, si estáis interesados y de aquí sale algún analista web, pues adelante, ¿vale? Que estudie o que directamente vaya a una empresa y diga, a su empresa y diga, quiero ser analista web. Le recibirán con los brazos abiertos. De verdad, hay muchísima más oferta ahora que profesionales. Y, bueno, pues ahí ha dejado un ratito y tal para debatir si tenéis alguna pregunta, si alguno quiere saber algo más o queréis que profundice en algún otro aspecto. Vale. Sí, yo solo una preguntilla. ¿Cuál ha sido el trabajo en estos siete años que más te has divertido o cuál ha sido el más complicado? Vale, en el que más me he divertido probablemente haya sido donde aprendí, en Bank Inter. Yo empecé en Bank Inter, he estado diez años en Bank Inter y seis de esos años o cinco y pico he estado como analista web. ¿Por qué me he divertido? Porque los usuarios de banca son muy divertidos. O sea, tela, tela. Os podría contar pero me tendría que ir del país, entonces no puedo. Pero tela. Entonces, sobre todo el empezar a tener el poder de la información porque, fijaros, Google, os he hablado de herramientas gratuitas de Google. Las de los competidores son también de Google, Google Trends, Google Insights for Search, etcétera. Google no te está dando gratuitamente herramientas muy potentes porque sea una hermanita de la caridad, nada más lejos de la realidad. Google lo que quiere es información. ¿Por qué? Porque la información es poder. Entonces, cuando tú empiezas, yo lo llamo siempre y se ríe mucho la gente del momento ajá. O sea, cuando tú de repente estás analizando datos y dices ajá, porque encuentras algo, ¿vale? O sea, es como cuando tienes un hijo, ¿sabes? Es como, ¡qué fuerte! O sea, cuando detectas que la gente que compra un determinado producto resulta que ha mirado otro y no lo ha comprado por algo y ese algo lo detectas, lo arreglas y entonces empiezan a comprar, dices, ¡ostras, es que tengo el poder! Tengo el poder de determinar que Pepito Pérez que ha venido a hacer algo a mi web no lo haga sino que haga lo que yo quiero que haga. Eso es muy fuerte. Entonces, el sentir por primera vez ese poder es una pasada. Y mi peor experiencia como analista web, bueno, pues cuando por alguna razón los datos no concuerdan, te metes en Excel sin terminables, el Excel se te... Bueno, estuve a punto de matar al Excel hace una semana, se me cerraba cada dos por tres. Entonces, o sea, realmente yo creo que hay muchas herramientas que son altamente optimizables, ¿vale? Entonces, el poder llegar a... Yo tengo un cuaderno, os lo puedo enseñar. Espera. Lo tengo aquí. Es que... Es que os vais a reír, ¿vale? Yo, así en plan analista en internet, tal, muy guay. Mirad, ¿vale? Son las tablas que antes de meter en el Excel me hago en un cuaderno y no es una hoja, ¿eh? O sea, esto es real. Así trabajo yo. Ahora me tenéis mucha pena. No, en serio, compadeceros de mí. Pero es que es así, porque yo lo veo... Debe ser que yo no soy digital desde que nací, entonces, necesito también verlo, apuntarlo y tal. Entonces, es ese momento de no tengo tiempo y tengo 400 cosas y lo tengo todos los días. O sea, que no es una experiencia así, pero vale la pena, de verdad vale la pena. Si no, vamos, no estaría aquí. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Como se me pierde el cuaderno. Hola, buenas. Hola. Una pregunta, ¿qué opinas sobre la disparidad de datos que puede haber entre unas herramientas de analítica y otras? En particular, la más utilizada que puede ser Analytics con respecto a cuando tomas tus datos de tu propia web. Incluso si coges dos de pago te pasa lo mismo. Las malas lenguas sobre el faseamiento de datos de Analytics, etcétera, etcétera. Mira, yo lo que hago es no le... Gracias por la pregunta. Yo lo que hago es no le doy más de cinco minutos, si no te miento, a intentar cuadrar herramientas. O sea, es imposible que las herramientas cuadren. Imposible. O sea, pero yo técnicamente soy muy zapato. ¿Vale? Entonces, yo no sé si hay algo detrás técnicamente, pero yo lo que no entiendo es como tú pones dos tags, ¿vale? De uno de una herramienta y otro de otra en el mismo sitio y no tienes los mismos datos. O sea, mi mente no da más para más. Entonces, claro, digo, ¿qué hago? Bueno, pues yo siempre lo que hago es analizar tendencias. ¿Vale? Inclusive, porque no tenemos más tiempo, pero podemos hablar de las mentiras de la analítica web. Los usuarios únicos, el tiempo en el sitio, todo eso es mentira. ¿Vale? O sea, si os quieren hacer ver que los usuarios únicos son reales, es mentira. Los usuarios únicos, por ejemplo, son visitas, ¿vale? O sea, accesos desde dispositivos, con lo cual estamos hablando de dispositivos distintos. Pero son accesos desde dispositivos distintos que si encima en un mismo dispositivo hacéis como yo, que tienes a la vez Safari, Google Chrome, Firefox, y te conectas desde alguno de los navegadores indistintamente, si lo haces siempre desde el mismo, eres un usuario único. Pero si te conectas desde el mismo dispositivo, pero desde distinto navegador, eres un usuario único, nuevo. O sea, cuantos más dispositivos, más usuarios únicos hay. Entonces, yo nunca le hago caso al usuario único como número. Le hago caso como tendencia y hago lo mismo con las herramientas. Si tienen un gap de 3% o incluso del 20%, no me importa. Yo estudio, por un lado, la tendencia. O sea, si uno sube, el otro me tiene que subir. Si no, ya malo. Si no, sí que está mal instalada, seguro, una de las dos. Pero si siempre siguen la misma distancia de datos, no me importa. O sea, yo no estoy ahí y lo digo siempre. Un analista web no es contratado para que te diga cuánto estás vendiendo. O sea, si tienes que contratar a un analista web para que te diga cuánto estás vendiendo, malo, muy malo. Porque yo no sé cuánto estás vendiendo, yo no recojo las devoluciones, yo no, o sea, no. Yo, para lo que me pagan, a mí es para decir cómo puedes mejorar. Entonces, para eso yo no necesito saber exactamente cuánto estás ganando. Lo que quiero saber es cuánto estás ganando hoy, y cuánto estabas ganando ayer y cuánto estabas ganando el mismo mes del año anterior. Ahí sí que puedo tomar decisiones, pero no en base a ese dato, sino en base a la tendencia. Con lo cual, no pierdas mucho tiempo en la disparidad de los datos, sino en la tendencia. Sí que tienes un problema a la hora de, por ejemplo, la atribución de las conversiones. Si Google Analytics te dice que viene de Google la visita y otra herramienta te dice que no viene de Google, sino que viene de un afiliado, ahí sí que tienes más problema. Pero están trabajando en ello para la atribución de conversiones. ¿Vale? Voy, voy, voy. Javi, corre. Una última pregunta, ¿vale? Porque nos tenemos que ir ahora. Los que tengáis más preguntas estoy luego por aquí, o sea que... A mí me gustaría saber si existe alguna herramienta gratuita que te dé datos sobre las tendencias de los usuarios navegando por la web, pero no clicando, sino moviendo el ratón. Sí, gratuitas no. Pero no son caras. O sea, moviendo el ratón te aconsejo click tail, click tail escrito, ¿vale? Esa es muy, muy buena. No es muy barata. Ah, ya sabes. Pero si quieres, al nivel de clics, sí que son más baratas. Tienes Crazy Egg, por ejemplo. Crazy Egg, tal como suena. No, no tal como suena. Crazy Egg, tal como suena. Y esa es muy barata. Son 20 dólares al mes, que ahora con el cambio pues está bastante bien. Pero ya lo que son movimientos del ratón, gratuito, hasta dentro de unos años seguramente no consigas nada porque la información es muy poderosa en ese sentido. Si estás muy, muy interesado, click tail, puedes contratarla durante un tiempo, tres meses, por ejemplo, para ver, para entender cómo actúan los usuarios en una determinada página o un determinado conjunto de páginas y ya dejarla. Entonces, no te sale demasiado caro. Pero gratuita no hay ninguna que yo conozca. Gracias. Gracias a ti. Vale. Has tenido suerte. ¿Qué tal, Gemma? Buenos días. Muchas gracias. Yo tengo un WordPress y estuve cacharreando con el Optimizer, pero me dio un poco de miedo. Entonces, quería preguntarte que nos dijeras si se puede utilizar con un WordPress, puesto que son plantillas predefinidas y si el Optimizer de Google te va a cambiar la configuración de la página. No sé muy bien cómo funciona sobre un... No, no, no. Mira, WordPress hace tiempo no se podía medir con Analytics. Ya se puede medir con Analytics, con lo cual entiendo que ya la compaginación, esto no lo tuitees, por Dios, el acoplamiento con Google es total. Ten en cuenta el WordPress Optimizer, como mucho, lo vas a tener corriendo tres semanas. Y no le estás diciendo nada, lo único que le dices es la herramienta cuando una visita quiere la página original le va a derivar a otra página, pero no vas a notar nada. O sea, para el usuario eso es transparente, luego ya le vuelve a meter otra vez en la dinámica de dentro, ¿sabes? O sea, cuando ya cambia de página ya vuelve al circuito normal. Entonces, para mí, yo creo que ahora mismo con WordPress no tienes ningún peligro en hacerlo. Si quieres te ayudo. Bueno, un fuerte aplauso, nos tenemos que ir ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Gemma. Os invito tanto a vosotros como a los que están por streaming, nos vamos al área de creatividad. Hay un taller sobre Twitter ahora con Ana Santos y Alfredo Artiles y luego a la una está aquí Ferranadería. Pues tenemos que irnos para allá y luego volvemos, si queréis. Gracias.